Estamos de regreso aquí en la nave de Tic Tac y me comentan en este momento nuestro tripu reporteros que ya está cayendo una fuerte lluvia en la ciudad de Oaxaca. De verdad, si van a salir de casa, llévense un paraguas, un impermeable, unas botitas de plástico porque está fuerte el agua. Así que, pues bueno, vamos a tomar las medidas precautorias. Y bueno, hoy me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida a quien cree, a nuestra directora del Instituto Cascanueces. Ella es nuestra amiga Alma Ricardez. Mi querida Alma, ¿cómo estás? Oye, que está muy fuerte la lluvia. Sí, y luego aquí en el crucero de... Ay, no, está muy fuerte. Pero bueno, lo bueno que ya estás aquí con nosotros. Ahí llegué. Con súper energía, con vitalidad y pues bueno, la semana pasada fueron a un concurso, ¿no? Bueno, fue concurso y workshops, o sea, clases magistrales. Claro. Este, el fin de semana, entonces, como te conté la vez pasada, nos fuimos desde jueves. Ok. Fue una... ¿Estas clases eran qué? Viernes y sábado, nada más los días. Eh, el concurso fue a viernes y sábado y domingo fueron las clases. Ah, sábado y domingo. Sí, sábado y domingo. Y domingo en la noche, porque ahí veníamos de regreso. Ya se tenía que regresar. Ok, perfecto. Bueno, este concurso, ¿desde qué edad podían tomar este, bueno, el concurso? A partir de los cinco años. Cinco años. Eran diferentes categorías, era tiny, luego había mini. ¿Qué es tiny? A ver, platita. Tiny son niños de cinco a siete años. Ok. Luego la mini venía de ocho a once. Ok. Después venía teen, luego venía senior, luego venía all-star. Había muchas, muchas categorías y eso está bonito porque pues entonces las edades no se, no se mezclaban, ¿no? Claro, por supuesto. Y estaba muy padre porque te pedían hasta el acta de nacimiento para saber que recorroborar exactamente. Ok, claro. Que, que los niños tenían esa edad, vimos muchísimo talento de toda la república. Wow. Estuvo padrísimo. Los niños regresaron más que motivados, súper felices, desde el día de ayer que ellos ya tuvieron clases, luego, luego estuvieron en sus clases, aquí traen fotos con todos los maestros, los, 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 los uppers son los chicos que, o que de alguna sede han sido los mejores de los mejores de los mejores de los los toman, los del concurso de TDR y entonces ellos son los modelos para las clases. Ah, ok, órale. Y conocimos a uno que hace a Billy Elliot. ¿A poco? ¿En serio? Sí. Estuvo por allá. Estuvo por ahí. Estuvo por ahí. Qué padre. A un chico que hizo Billy Elliot y también vimos a otro que estuvo en la obra de Billy Elliot, pero también estuvo en la obra del Rey León y ahorita está en la de Peter Pan. Órale, qué padre, mira. Padrísimo. Oye, y este, y pues bueno, ganan este concurso y que les entregan. Ah, bueno, a todos se les dan medallas. Ok, a todos. A todos. Este, alumnos de cascaneses ganaron oro, plata y bronce de los tres. Ok, o de todo, Chomoroy. De todo, de todo. Ok, bien. De todo, de todo. Ok. Y lo más padre de esto es de que el concurso solamente es un día. Al otro día, pues vuelvas a concursar, pero si llevas grupos. Ok. Si son solistas solamente es un día, pero los demás, o sea, los otros dos días es, todo el día están en los workshops. ¿Qué son los workshops? Son talleres de todo, de jazz, de comedia musical, de hip hop y vienen maestros que unos son bailar, bueno, todos son bailones profesionales. Ok. Pero unos solamente se dedican a la enseñanza, como por ejemplo, hay una escuela que tengo de Alajara que se llama Dance Factory, que ahorita acaban de ganar el Mundial de Pumps, el Mundial de Jazz, el Mundial de todo. Ok. Entonces, son ganadores de absolutamente todo y ellos le estuvieron dando clases a todos los alumnos. A los muchachos. Sí. También se fue un amiz con nosotros, entonces ahí estuvo con las chicas, apoyándolas y también con toda la energía y bailando con todos. Oye, y estos concursos, ¿los papás lo pueden ver? Sí. Sí, sí, sí. O sea, si puede, si hay público. Sí. Sí, 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 es con público, con todo. Y es súper padre porque también aquí lo que más nos dimos cuenta fue todo el apoyo de la escuela. Ok. O sea, que desde las nueve de la mañana, porque no es fácil, Capi, de las nueve en punto de la mañana a las cinco y media de la tarde, nosotros tenemos tres alumnas que bailaban solos. Entonces, durante todo ese tiempo estuvieron saliendo las alumnas y que nunca nos las dejaron solitas. O sea, que siempre estuvo todo el equipo apoyándolas, que a lo mejor comieron rápido, que demás. Pero siempre estaban, cuando las niñas ya habían terminado de bailar, estaban apoyando a sus compañeras. Cuando salía alguna del escenario, luego, luego iban a verla, que cómo estaba, que cómo le había ido a abrazarla. Claro. Muchos estuvieron llorando. A darle soporte, ¿no? Exacto. Muchos estuvieron llorando de la emoción de haberse presentado en ese escenario. Y, no, estuvo, estuvo hermoso. Qué padre, qué bonito. Súper lindo el viaje. Esto, ¿qué tiempo se hace? Bueno, específicamente este es cada año. Cada año. Pero hay muchos concursos durante todo el año. Y hay de concursos a concursos. Hay concursos que solamente son de clásico. Hay otros concursos que, como este, que es de todo, o sea, de todas las disciplinas. Hay otros que son específicos, por ejemplo, de hip hop. Así. Durante todo el año hay muchos concursos. Oye, qué padre. Pues esa es una gran ventaja. Muchas felicidades. Sí, son experiencias de vida. Así es. Padrísimo. Y, desde luego, al Instituto Cascanueces, qué padre. Qué bueno que les fue súper bien. Sí. Que le echaron todos los kilos. Que representaron dignamente a Oaxaca. A Oaxaca. Y, desde luego, al Instituto Cascanueces. Y para todas las niñas y todos los niños, para todos los papás que nos están viendo. Sí. Son los patrocinadores oficiales de los niños. Por supuesto. Y, además de que vean su trabajo culminar un, bueno, en este escenario, en este concurso, decir, bueno, valió la pena. Todo. Todo, todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Y, ahora, a seguir entrenando y practicar. Sí, porque eso es solamente un día. Se termina y a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Que este fin de semana tenemos al maestro Fabián Lachiar. Así es, así es. Entonces, se les decía a los papás, esto es lo primero del año, bueno, de Cascanueces, yo, es el segundo viaje. Así es, así es. De este año, pero lo que sigue, o sea, estamos con todo lo que sigue. A venga, claro. Página nueva y vamos con la clase de Fabián Lachiar el día sábado y de ahí tenemos sorpresas, muchas sorpresas para el siguiente mes. Sí, muchas, muchas sorpresas. Que luego les vamos a contar. Así es, estamos ya. Y luego el otro, y el otro, y el otro. Y el otro, y el otro, y el otro, y así todo el año está lleno de danza. Oye, qué padre, de verdad, muchas felicidades, nos llenas de muchísima energía, mi querida Alba. Oye, y dinos, por favor, yo ya sé dónde está el Instituto Cascanueces, pero para todas las personas que nos están viendo, que nos siguen en las redes sociales, que ven dónde está el Instituto Cascanueces, para que no se confundan de que el Instituto Cascanueces no tiene sucursales. Entonces, solamente hay una escuela y hay un instituto, que es el Instituto Cascanueces que está. Y es la única escuela certificada en Oaxaca. Ah, bueno, ahí está. Y está ubicado en la calle de Murguía. En la calle de Murguía, 805, exactamente, atrás del Mercado de la Merced o de la Primaria Mújica. Ajá. Al lado de unas oficinas y enfrente de otras, entonces ahí luego, luego suben. Creo que son de las oficinas municipales, me parece. Enfrente de las oficinas municipales, exactamente, enfrente, entonces no, ahí pierde. O más fácil, ponen en Google Maps, Instituto Cascanueces y ¡fup! Ahí está. Trato la ruta. Y también en las redes sociales los pueden seguir en... En las redes sociales está súper padre porque todo el tiempo les estamos mandando todo lo que estamos haciendo. Toda la información, claro. Al momento que está sucediendo, nos encuentran en Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, todo, como Instituto Cascanueces. Así que debemos de poner Instituto Cascanueces porque sin problemas Cascanueces van a ser muchísimas cosas. Oye, Alba, pues muchas gracias, muchas felicidades. Entonces, el viernes llega la... El viernes llega Fabián. Fabián. Y es este taller el sábado. Sábado y domingos en las clases magistrales. Así que lo pueden tomar alumnos del Instituto Cascanueces y también público en general. Exactamente. Otros bailarines. Sí. Con mucho gusto, ¿no? Con muchísimo gusto. Tenemos las puertas abiertas para todos. Esperamos que eso, que mientras más tiempo pase, la comunidad de danza se haga más grande y también más unida. Y qué mejor que poder tomar estos cursos con gente que... Que lo sabe, claro. Y que no pasa a venir. Y que saben y además que se motivan. Oigan, tripucuates y tripucuates ya lo saben, de verdad. ¿Algún teléfono fijo, por favor? Claro que sí. El fijo es el 53-87-64. Pero nos pueden encontrar también en el celular que es el 951-130-7592. O mandale un WhatsApp que es más fácil. Es más fácil y ya se puede ir en contacto con el Instituto Cascanueces. Oye, Alba, muchísimas gracias. De verdad. Qué energía, qué ganas. Y pues bueno, a seguir echarle todos los kilos. De verdad. Muchas, muchas, muchas. Es lo mejor. Y seguir bailando y todo esto, ¿no? Siempre, siempre. Y motivar a las niñas y a los niños que son las generaciones que están presentes, pero también el día de mañana van a estar pues haciendo escuela, tomando otros talleres y todo eso, ¿no? Y siempre con las bases del respeto, del amor por los demás y de la ayuda muta. Y eso es súper importante. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias, Alba, de verdad. Muchas, pero muchas gracias a todos. Oigan, estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa por el día de hoy, pero ¿qué creen? Mañana tenemos una cita en punto de las 6.30 a la mañana a través del Grupo Fórmula Oaxaca, 93.7 en la frecuencia modulada. Y también nos pueden escuchar simultáneamente en www.ororadio.com.mx en punto de las 6.30 a la mañana con la nave de Tic Tac a través del Grupo Fórmula Oaxaca. Y aquí nos vemos en punto de las 4 de la tarde en la señal de MVM Televisión, canal 071 por el sistema de Easy. Y pues bueno, simultáneamente también nos pueden ver en www.mvmtelevisión.com. Que Dios nos los bendiga a todos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que el sol vive primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Pórtense muy bien, hasta mañana y pues bueno, aquí seguimos platicando con mi querida Alba. Oye, pues felicidades, Alba. Gracias. Lo mejor. Tienes que hacerlo sin parar. ¡Listo!